Ya se está acercando a los 25 Y Rafa se las sabe todas ¡Qué buena derecha! Pues ha metido esa derecha desde el fondo de la pista para ponerse por delante 30 a 15 Desde luego Hacía tiempo, Nacho Hacía bastante tiempo que no le veíamos a Rafa Jugar de derecha Tan valiente Sin miedo a que venga el error Está con un 62% de primeros dentro Y ha bajado la efectividad de puntos ganados con el primer saque Bueno, pues Ahí comete un error que no esperábamos 30 iguales Ahora ha echado el cuerpo un poquitín hacia atrás En vez de hacia adelante La pelota se le quedó en la cinta Son los momentos en los que más se lo cree Antonio Beich Lo hemos Visto en esa expresión En su rostro ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues otro error de Nadal Y esto se está complicando 30-40 Otra bola de break, la primera en este juego Y es la cuarta para el cruata Todas ellas en este segundo set Efectivamente ha elevado el nivel Bates Que también se está mereciendo su premio Bueno estos puntos los juega muy bien Rafa Creo que le acaba de indicar el primer warning ¿no? Por el abuso de tiempo me parece ¿no? Sí Ya se lo había advertido Le acaba de amonestar Un poquito larga esa dejada Sí, bastante larga La dejada acudió con buenas piernas ahí Antonio Bates Y atención que por primera vez Acaba de romper el servicio de Rafa Nadal Efectivamente Y como te decía Quizá también Antonio Bates Estaba mereciendo su premio En forma quizá de esta rotura de saque Puesto que estaba jugando mucho mejor Pero a mí lo que me sorprende Es el cambio de Rafa Con respecto al primer set En estos tres primeros juegos De la segunda manga Es que es muy difícil Mantener el nivel que había tenido En los cuatro primeros juegos Donde solo ha perdido dos puntos Me parece ningún error Y el contrario En principio no lo estaba haciendo mal Es normal que vengan algunos errores Y ahora mucho también También los porcentajes de saque de Rafa Que en el primer set Estuvieron en el 100% de primeros Y en el 88% en el segundo Ahora están en el 60% Y en el 77% Ahí está la de Fans El centro financiero De la capital francesa Y por el medio está el El Boa de Boulogne Y ahora vamos a ver una situación Un poquito distinta Que no habíamos visto hasta ahora En el partido Y es el jugador croata Yendo por delante en el marcador Vamos a ver Cómo afronta esta situación De ver Que bueno Que tiene sus opciones En este segundo set Y lo vamos a ver Cómo maneja esta situación Ahora Beich Pues nos vamos al cuarto juego Del segundo set Saque para La consolidación De ese primer break Que le ha hecho Al favorito Buen tiro de Rafa Buen tiro Y esa bola corría mucho Y era muy difícil Para Beich Ahí Preparar el golpe Tuvo que Que golpear con la caña Y Rafa Que sabe Que ha sido un traspiés La rotura del saque En el juego anterior Pero que si él sigue jugando A su nivel Y concentrado Y sobre todo Con mucha profundidad Y moviendo la pelota Como estaba haciendo hasta ahora Debería darle vuelta Otra vez a la situación 0-15 Pero Es lo bonito del tenis Nacho Las alternativas Ahí la bola Le había comido el terreno Al jugador croata Y le ha hecho un paso hacia atrás Para coger espacio Pero no No consiguió tirar bien Falló 0-30 Rafa En fila El camino Hacia El contra break Se deja un poco de bigotillo ¿No? Bueno Eso es una carretera de hormigas Más que otra cosa Bueno Chaval Ahí Ahí ha hecho la del junior Así mismo Claro Te lo estaba diciendo Al empezar el juego De repente se ve 2-1 arriba Y esa situación Claro También hay que saber gestionarla No es fácil Y Rafa Que Como ya hemos dicho Se las sabe todas Bueno Pierde su saque Y él dice Bueno No pasa nada Estoy jugando bien Voy a seguir igual Tres bolas de break Buen saque Ese segundo ha sido muy bueno Rafa Ha conseguido restar también muy bien Y bueno Yo creo que Que tampoco es para que Bale La tome con la raqueta Bueno No ha estampado contra el suelo Es que claro Verse 2-1 arriba Y ahora de repente Pierde el juego En blanco Sin ganar un solo punto Bueno Pero será culpa suya No da la raqueta Ya bueno Son estos gestos Que efectivamente No está bien hacerlo Dos iguales Rafa ha hecho el contra break Ha igualado por lo tanto Este segundo set Y lo ha hecho rápido 0-40 Esta es la grandeza Que tiene Rafa Para ganarle Tienes que tumbarle a cañonazos Si no Le puedes romper el saque una vez Te puedes adelantar Pero bueno Lo vimos en el partido anterior Con Pablo Andújar Que con 5-1 y 40 nada No consiguió ganarle ese set Otra ¿A dónde va? Madre mía ¿Habías visto esto alguna vez? Le ha dado una patada A donde ha botado la bola Porque parece ser que no le ha gustado Esa parte de la De la pista Y esto no lo había visto nunca Bueno Es estos momentos de rabia De ver que Que has tenido ahí Una oportunidad Que quizá era más Ficticia que otra cosa Y bueno Es un poco una manera De desahogarse Desahogarse